este mensaje va dirigido a todos los integrantes de la fuerza armada nacional a la tropa listada sargentos de tropa profesional a los oficiales de comando y de técnicos a los que integran eso que se hace llamar alto mando militar pero muy especialmente a la familia de todos los militares esposas esposos madres padres hermanos hijos nietos cuántas veces no hemos oído esa música que suena al fondo de este mensaje esa música que acompaña marchas bajo el grito de armas al hombro y yo me pregunto de qué sirven esos refiles esas armas aviones helicópteros tanques fusiles cohetes misiles bazookas bombas lacrimógenas y perdigones cuando no son capaces de defender nuestra frontera donde están asesinando a ciudadanos venezolanos esos dos mil kilómetros de frontera porosa con colombia que está desprotegida pero a veces nos decimos oh muy guapos para disparar a los estudiantes a los muchachos que con escudos de cartón clamando por la democracia salieron en el año 2017 a luchar por la libertad del país ustedes que son muy eficientes para torturar y matar a sus propios compañeros de armas como hicieron con el capitán Rafael Acosta Arevalo y para mantener bajo secuestro a decenas de oficiales en esas cárceles infernales pero no son capaces de detener el avance de las fuerzas irregulares del ELN y de la FARC la vida de esos militares y de esos vecinos allá en la victoria en el Ritial en el Arauca importa menos que el aeropuerto del troncal y que las riquezas que están en la zona de Cañolimón y de Caricari allá en esa zona del Arauca porque se sabe que esa es la razón del pleito ustedes están prestándose a cuidarle las espaldas y las rutas del narcotráfico a una facción de la FARC y del ELN y a su vez protege Nicolás Maduro ustedes que comandantes jefe tienen parece que es Iván Márquez o Santrillo el paisa o cualquier capo de esos carteles que tienen en nuestro territorio como su patio trasero ustedes hacen llamar seguidores de la doctrina bolivariana y de los principios de la libertad a la patria y le dejan padrotear en los propios cuarteles por los efectivos cubanos bolivarianos y no defienden nuestra soberanía en el esequivo y permiten el más horrendo crimen ecológico en el arco minero saben por qué porque están traicionando a su juramento porque ustedes saben que Maduro es un títere de los cubanos porque es un aliado de las transnacionales del narcotráfico del terrorismo internacional y una élite de ustedes se han dejado corromper traficando gasolina víveres oro recibiendo dólares de cadive enriqueciéndose mientras toleran alcahuetean la traición de Venezuela digo una élite porque me niego a creer que todos los oficiales o los soldados de la tropa sean traficantes y corruptos dijo una vez el libertador Simón Bolívar ciertamente el oro y la plata son objetos preciosos pero la existencia de la república y la vida de los ciudadanos son más preciosos aún entiendan ese mensaje del padre de la patria tienen la oportunidad de hacerle un desagradio a los venezolanos y a Bolívar a nadie se debe forzar a obrar contra su conciencia y las leyes dijo el libertador Simón Bolívar ustedes con sus espadas y fusiles están sosteniendo un régimen que remiete contra una ciudadanía que sólo pide un gesto digno de ustedes nunca es tarde para rectificar esta es la hora que dios bendiga venezuela arriba corazones gracias por ver el video gracias por ver el video